El presidente, el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado, explicó que ya desde este momento candidatas, candidatos, aspirantes o dirigentes de partidos políticos en Michoacán pueden recibir protección si su integridad está amenazada. Puede solicitarse desde ahora y no hasta que inicien las campañas en el momento local. Aquí lo explica. Una de las inquietudes que había es, pues qué va a pasar entre ahorita y el mes de abril de mediados que estarán arrancándolas propiamente. Entonces también este protocolo flexibiliza, a contrario de lo que se establece a nivel federal, pues flexibiliza que la protección no solamente va a ser hasta aquel entonces, sino que ya desde ahorita, si en algún momento hay algún aspirante, alguna persona o incluso alguna dirigencia de primera línea, pues tratar de pobrecerles precisamente este protocolo.